Y en el campeonato nacional de lanzamientos realizado en Cali, Flor Denis Ruiz ratificó ser la número uno en jabalina. La atleta vallecaucana se alista para ser madre por primera vez. En la figura atlética de Flor Denis Ruiz todavía no se nota su embarazo, pero con esta motivación realizó su primera competencia del año. Claro, feliz porque es una motivación más para mí y yo sé que así me enfoco más aún en el deporte y puedo seguir dando mucho más resultados. Sin malestares del embarazo, la atleta vallecaucana amplió su reinado nacional en el lanzamiento de la jabalina con 54 metros y 51 centímetros. Ha habido anteriores atletas que entrenan hasta donde se sienten bien y pues normal. Voy a seguir entrenando, no voy a parar hasta que me digan que voy a parar y pues para seguir entrenando fuerte y seguirle dando medalla a mi país. Flor Denis Ruiz recibió las felicitaciones de sus compañeras porque será por primera vez mamá. No, pues feliz y todo, feliz, me motiva, me dan buenas palabras de motivación y pues... Flor Denis Ruiz está ilusionada en competir en los Juegos Centroamericanos en junio, si su estado de gravidez lo permite y luego prepararse para el nacimiento de su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!